Y en Castilla y León, el año pasado, tuvimos más de 5.000 animales muertos como causa del lobo. La mayor explotación ganadera con creces de Castilla y León es la que mata el lobo. Entonces, en este contexto yo sí que tengo que decir que el gobierno, pues en muchas ocasiones, crucifica a Castilla y León. Sus ideologías medioambientalistas... Regular no supone matar a todos los lobos. Regular vuelve a ser una situación similar a la que teníamos anteriormente y, por tanto, controlar que esa especie no crezca tanto que tenga que hacer cada vez más daño a nuestra propia fauna. La verdad que es cierto que cada vez es más problemático, independientemente de las indemnizaciones que está recibiendo el sector y de alguna forma no se entiende que la Unión Europea tenga claro que eso es así y el gobierno central no haga absolutamente nada.